No habrá nadie que te cante Tengo, espérate un momentito Me está llamando Maritere Mira, 78 años, voy a batir un récord, 78 años No le hago asco a nada, pero bueno Sigue muy guapa Sí, tío, mira, bien pintadita Más dos machos Y sois los reyes de la noche y por el día el carricoche, ¿no? Sí, es difícil compa y nada Porque el padre es soltero, la chica dormida, 10 añitos La madre no me la deja nada más que los fines de semana Que es cuando yo estoy a full en el Motel 7 y en estos bares ¿Qué le pasa con los macarrones a la niña? Pues se la atrasantan la verdad, a ver, a ver, que explique mi compañero No, verduras ni de cachondeo, no es capaz de comer verduras Y le picamos una salchichita y nos monta un pollo Y le dijimos, pues vamos a poner pollo, pero tampoco El problema es que después llega la madre y bueno, en fin Es difícil, ¿no? ¿Cómo te llamas? Rebeca ¿Número de teléfono? Bueno, que digo yo Ah, bueno, no pasa nada, estás casada, pero tu marido no es celoso No, no, no es celoso Ahora nos vemos en la guardilla Nos vemos en la guardilla ahora mismo, sepa Que digo yo Marido de Rebeca, nos vemos en la guardilla ahora con ella, ¿vale? También, también Que oye, que venís genial este año, nos habéis hecho muchísima gracia Con, sobre todo con ese cumple dedicado a Joaquín Parra, ¿no? Que lo habéis preparado en el último momento, supongo Sí, también una cosa de las que caracteriza a los chungos Es que solemos tener letras amoldadas al concurso Intentamos hacerlo a última hora, sobrecerrado, como llamamos nosotros ¿Y eso si puntúa más? Pues no lo sé, pero nosotros, sinceramente Sinceramente la puntuación, ¿tú crees que ahora mismo nos da igual? Nosotros lo único que queremos es... Pues mira que le he echado ahorita al gimnasio para prepararme para el tipo, ¿eh? Esto es más, más Es que normal Bueno, que habéis hablado... Con esta cara no puede uno Gustavo, habéis hablado de Joaquín Parra. Ha entrado un componente de Turuta Madre al escenario. Sí, sí. Habéis hablado también del Día de los Enamorados. De esto lo sabíais hace un par de semanas, ¿no? Sí, pero bueno, como te he comentado, gracias a los letristas que tenemos, que son unas máquinas, pues a última hora se sacan letras buenas y, hombre, Día de la Vena... Nosotros que somos muy románticos también. Y qué mejor día que el de los enamorados para divorciarse y venirse con los chungos a la guardilla. Qué mejor día. Este año, ¿creéis que sois más chungos que otras veces? Me refiero, ¿habéis vuelto a ese estilo de hace unos años? Venga, me pongo un poquito más serio ahora. Sí es verdad que a lo mejor por ir por ciertos derroteros habíamos salido un poquito de nuestra tónica general. Es que está buena, es que está buena. Es que no me des centro, no me des centro, no me des centro. A mí es que me habéis recordado un poquito a la actuación del Quinto Pino. Hay gente por ahí que nos han dicho que es una mezcla entre neoliberal y Quinto Pino, canalla pero con marcha. Queríamos volver un poquito a los inicios retomados y volver un poquito a la esencia de los chungos. Que quizás a lo mejor por ciertos derroteros lo perdimos un poquito tiempo atrás. O quizás no, pero no entró ni a público ni a jurado. Así que bueno, pues a ver si este año volviendo a la esencia, pues volvemos a gustar. ¿Qué nos gustemos? ¿Qué nos gustamos? Perdón. Pues ya gustaremos en la calle. Yo siento que ojalá gustemos al público. Nosotros hemos disfrutado mucho. Y bueno, el concurso es un concurso, pueden pasar mil cosas, pero espero que la gente disfrute con nosotros aquí en la calle. Siempre nos quedará la calle y las chavalas. Ella también, la que está detrás de la cámara. De eso se trata. Bueno, ¿vosotros recordáis el mejor puesto que habéis conseguido aquí en el Comba? Por supuesto. ¿Donald Trump? No, segundo de sindicalistas. Ah, segundos de sindicalistas, es verdad. Con el OGT. Y terceros de Quinto Pino. Y terceros de Quinto Pino. Donald Trump fue un séptimo, si no recuerdo mal. Ah, fue el séptimo, que os merecís más, yo creo. Ya a gusto del consumidor, como se suele decir. Sí, sí, desde luego. Bueno, y porque habéis terminado... Ay, tengo por aquí anotado, esto es buenísimo, la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos, por favor. Pues sí, te ha escuchado, porque te está llamando. Exactamente. Te está llamando, Pilar Rubio. Por favor, por favor. Ahora no puedo hablar, Pilar. Luego hablamos, ¿vale? Venga, un besito, cariño. Ay, mi cariño, ay, mi cariño. Oye, buenísimo lo del hijo de Sergio Ramos, ¿eh? Pues sí, además nos invitaron. ¿Cómo no nos van a invitar? Pero la putada es que no nos dejaron entrar al móvil, así que hemos tenido que contar, pues, edulcorándolo un poquito nuestra manera, pero fue lo que pasó realmente, fue lo que pasó. ¿Y qué os sentasteis? ¿Al lado de Victoria Beckham? Sí, y a mí me encantó, porque yo, como puedes ver, no tengo un tipi bestial y me he comido a sus gambas, todo eso, los millos de secretos, ella se comió solo en los panecillos. Y sabía nada por encima. Totalmente, súper rico, ¿eh? Sí, sí, sí. La chavalilla está un poquito delgada, pero bueno, es la moda, la moda. Bueno, muy bien, chicos, pues, los divorciados más salados de este año. Gracias a vosotros, gracias por todo esto, gracias al público de López, gracias al público en la calle y nos vemos ahora en la bordilla. Nos vemos. Y tú también. Gracias a nuestras mujeres también. Eso, y gracias a que hay un par de ellos que todavía no se han divorciado de verdad, pero dale tiempo, que en carnaval es... Dale, a vivir la vida, chicos. Gracias. Muchas gracias, Gustavo y José. Buenas noches.